... Nosotros, bueno, por las características de la actividad, por supuesto que es delicado, entonces nos hemos dejado para última instancia y entendemos que hay otras actividades, primero que iban a llevar la medida de fuerza adelante, entonces somos solidarios, aquellos que somos delegados, militantes, activistas, compañeros que terminan la tarea y se acercan solidariamente a participar de esta medida de fuerza, entonces de alguna manera entre todos, todas las actividades nos vamos dando una mano como para llevar esto adelante. En realidad el motivo principal porque estamos acá, bueno, el aumento en paritarias un 30% creo que ya excede esto. Estamos por el impuesto a la ganancia, el impuesto al trabajo. Creo que la lucha que hoy Camioneros está representando o haciendo punta es la expresión de muchos gremios que, bueno, ven reflejado en Camioneros esa iniciativa, pero creo que van a terminar acompañando porque el impuesto a la ganancia al trabajador, bueno, no es solo para Camioneros, sino para todas las actividades.